Bienvenidos, sean de vueltas a otro GamePel Loco Chutumorre, te devolvemos con To The Moon. Bueno, nos quedamos aquí en que habíamos descubierto el pasado de John, habíamos descubierto todo lo que había hecho, cómo es que pudo olvidar sus recuerdos, y todavía no sabemos por qué hace esto, o sea, de lo de ir a la luna, todavía no sabemos por qué, pero ya lo vamos a averiguar después de estos sucesos. Descubrimos que tenía un hermano gemelo que murió accidentalmente en manos de algo, en manos de su madre, que después, bueno, ya el resto es su historia. Bueno, vamos a ir al siguiente memento, que creo que es este tren de juguete. Ah, ya no tenía que hacer eso de hacer los recortes, qué bueno. No, no bueno, pero es que ya estaba un poquito cansado ya. Vale, hostia puta, ya estamos cerca de ella cuando ya era bebito. Bonita feria, ¿eh? ¿Echemos una ojeada? ¿Qué tal si yo echo una ojeada y tú te quedas quietecito aquí? ¿Qué tal si seguimos charlando en forma de pregunta durante la próxima hora? Deja de parlotear y vámonos. Oh, y lo has echado a perder. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Lo bueno es que ahora se está yendo más rápido. Frutas, frutas frescas y podridas abajo. Manzana, naranja, tomate, lo tenemos todo. Espera un segundo, los tomates no son frutas. Eh, sí que lo son. Son los ovarios de la planta y contienen semillas. Frutas, eso es lo que es una fruta. Pero en serio, tomates, nosotros nunca nos referimos a ellos como frutas. ¿Nosotros? ¿Quién? Resulta que me gustaría cocinar en grupos, ¿ok? Me gusta cocinar en grupos, ¿ok? Algunos no lo tomamos muy en serio. Ok, eso es muy estúpido, en serio, porque siempre dicen el tomate es fruto o vegetal, porque siempre se confunden con eso. Aquí tenemos, fruta, fruta fresca. Ahí están los gemelos. Ahí qué podemos decir. Pero no quiero este estúpido juguete. Quiero el tren. Es el único tren que queda. ¿Quieres cambiar tu premio por un oso de peluche? No, solo quiero el tren. Ya, ya, John, no me tomes una escena. No montes una escena. Joey lo ganó justamente, ¿o no? Pero tú también gan... Pero yo también gané. Él solo fue el primero. Jeje, no te preocupes. Te dejaré jugar con él. ¿Ves lo bueno que es tu hermano, Johnny? Con razón, esta mujer está... En serio, no sé por qué dura poquito. Mi batería antes duraba una hora. Suave duró 45 minutos. Miren, la batería ahorita suave. Ya está una barrita y solo pasaron dos minutos. Antes pasaba media hora. Pasaban diez minutos y ya estaba a la mitad. Ya estaba todavía eso. Y esto es raro, en serio. Ok, ¿ves lo bueno que es tu hermano, Johnny? Ok, no me sorprende que la madre le haya dolido matar a su hijo. O sea, ahí se notaba que era su hijo preferido. No se notaba. Y todavía el hijo pequeño todavía descubrió que era el hijo preferido. Por eso nunca hay que decir cuál es el hijo preferido de la familia. Nunca hay que decirlo. Vengan, vengan, Renacuajo. No bloquees el puesto. Moveos. Vamos, vamos. Vamos, veamos qué hay por ahí. No soy un Renacuajo. Sabía que... ¿Sabías que voy a empezar a llamarte Renacuajo desde ahora? No te tires farol... No me tires faroles. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ey, ese es un... ¿Aplasta el topo? ¿Aplasta qué? Aplasta topos. Agarras un mazo y le atizas a los topos. ¿Qué no es maltrato animal? Son topos de mentira. Cabezas de chorlito. Es un... Es como la gente se desahoga antes de que los videojuegos de tiro se inventaran. Qué... Qué primitivo. Sí, es bastante cutre. ¿Dónde has leído sobre esto? Mi abuelo era un fan. ¿Quiere jugar? Golpea todo lo que se mea en la cabeza y ganas. Sí, 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 sí. Sí, vamos a usar. Usar ratón recomendado. Toclado y mando. Vamos a usar con el mouse. Hace tiempo que no uso el mouse en este juego. A ver, ok, vamos a ver. Tengo que golpear topos, ¿no? Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Mierda, porque que paso, que paso Coño, es que ya se me esta haciendo La burra al trigo con el mouse, es que esta bien En modo ventana y Se ha terminado el tiempo Vamos a ver Es un total de 45 blancos Has golpeado 53 veces Y has acertado 40 golpes Es un 80% de aciertos Es un nuevo record Perdón Vale, tengo un memento, eso es un buen regalo Ok, vamos a seguir con la historia Que ya nos podemos tener por acá Y si, una maravillosa fortuna te espera Este tal vez Se convierta en un abogado Y este en un médico Oh cielos, veamos Os compraré algo a los dos Jeje, a mi ¿Y mi propina? ¡Hombre, yo te he dado la fortuna! Joder, pobre señor De ninguna manera, no voy a hablar con ella Bien o mal Se le dé perdido de todas formas Ok, que nos tenemos por aquí Tenemos Acercaos y observen La noria más pequeña del mundo ¿Podrían subirnos? ¡Claro que no! Pero significa Pero siquiera funciona ¡Claro que no! Parece que a alguien Simplemente Le han pagado algunas semillas A un molino de agua Le han puesto unas semillas A un molino de agua Perdón No sé si es verdad Ni me interesa No sé si es verdad Ni me interesa En serio La noria más pequeña del mundo Y aún así Ni pueden entrar Eso es estúpido En serio Pero divierta a la gente Así que A ver ¿Qué más puedo ver por acá? No puedo entrar por aquí Están esta cosa Son juegos para niños Hace tiempo que no veo uno de estos ¿Ah? Una rebaladilla O un sub y baja Nunca he visto Hace tiempo que no veo uno A ver ¿Qué será esto? ¿Será una nueva cosa? ¿De atracción o algo? A ver ¿Qué más podemos ver por aquí? Tenemos a dos personas De seguro se fueron por acá Ya sabía yo Ok ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Una ¿Puedo interactuar con estos objetos? ¿No? Eh Ahí están los niños Eh No te entiendo Joy No puedo ¿Cómo puedes aguantar ese sabor? Son tan agrias y asquerosas Querrías decir agrias y asombrosas ¿En serio? Pruébalas Nah Ni siquiera quiero probar aceitunas Al natural ¿Deberías probar al menos una Johnny? ¿Quién sabe? Tal vez te gusten Eso Ah Mmm Ya estoy ¿Puedo seguirme a jugar? Ok Pero solo a la feria Y ni un centímetro más lejos Dejaré esa bolsa Te la Te la guardo Deja esa bolsa Te la guardo No es mía La gané Ok Ya tenemos todos los momentos Nota aceitunas Almueras recibido Ok Tenemos que seguir a John ¿No? Mmm Si alguien sabe una cosa Nunca he visto una de estas ferias En mi vida En serio Una feria tan animada así En un jardín Nunca he visto así Algo así Nunca Nunca la he visto Mmm John debería haber venido por aquí Ahí está Ah no estoy Si estoy caminando Perdón Pensé que era animación Mmm Parece que quería encontrar un juego Para sentarse Pero no encontró ninguno ¿Por dónde se está yendo? Mmm Menuda forma de hacerme Hacerle caso a mamá ¿Eh? Vamos a seguirle Vamos Vamos a ver ¿Qué es lo que se depara Johnny? Vamos por acá Vamos por acá Ahí está Johnny ¿Pero a dónde se va? Mmm ¿Ah? ¿Se ha perdido o qué? Ah ¡Órale! Pudo soltar el lago Vamos a seguirle Guau ¿Qué bonita noche En serio ¿Hacia dónde se va ahora? Guau Bien Bien ok Así que se salió del camino Y encontró un lugar guay Pero seamos honestos También podría haber sido Devorado por una manada De gris tigres Los tigres no van a manadas Idiota Eres solo una manera de hablar ¿Sabes? Cuando era niño Mi abuelo me llevaba A ver las estrellas Todos los días ¿Sí? Había una colina Muy fuera de la ciudad Donde nos instalábamos Las La misma cada año Mirábamos las estrellas Hasta el amanecer Bueno Yo lo hacía Por lo general Él simplemente llevaba La telescopia para mí Claro El asunto era Que mamá no quería Que me quedase Hasta la tan tarde El abuelo Siempre le decía Que nos íbamos a acampar Y escondía El telescopio En el coche Eso estaba muy bien Pero cuando volvíamos Por la mañana Tenía que hacer Como si hubiese dormido Así que en resumen Esta es la historia De cómo comenzó Mi adicción A la cafeína Eres terrible Lo sé Es una pena De verdad Todos estos Bellos recuerdos Perdidos Sin poder ser Encontrados Y quién sabe Cuántos más ahí Bueno Como sueles decir Simplemente disfruta El momento ¿Verdad? ¿Aree? ¡Oh mierda! Te dije que había Manadas de tigres Por aquí Alguien más viene ¿Verdad? ¿Quién viene? ¡Oh! No me juzgues River River O como quien Llámalo usted No sé cómo se le puede Pronunciar bien El nombre River River Perdón River me suena mejor Hola Espera Espera No te vayas Soy Johnny ¿Cómo te llamas? Este es mi sitio Estás en mi sitio ¿Tu sitio? Oh, lo siento No quería ocupar Este sitio Solo para mí ¿Quieres que nos sentemos juntos? ¿Estás aquí para ver las estrellas? ¿Y tú? Así que desde niños se conocieron Esto me cuadra un poco Como él no tenía sus recuerdos Y el día que estuvieron ahí juntitos Ahí de adultos Dicían que Se habían conocido Que quería conocerla en el colegio Y no en el Y no en aquí en esta feria Me estaba diciendo la historia ya Porque se sentía un poco Se sentía un poco extraña con él Y porque se cortó el pelo Porque ahí se cortó el pelo Quería que recordaras Cómo se encontraron de verdad Míralas ¿Te has fijado alguna vez En cuántas luces hay en el cielo? Sí Oh, yo también Dijiste que este era tu sitio, ¿verdad? Solo durante la feria ¿No te gustan las muchedumbres, eh? A mí tampoco ¿Sabes? Aún no me has dicho tu nombre No te lo voy a decir Todos se burlan De él en la escuela ¿Por qué? Dicen que le dan ganas De ir al baño Ok, está bien Bueno, no creo que sea Peor que John O sea En todos En todos los lugares del mundo Prácticamente En todo el mundo Se llama John Incluso en la India Seguramente ¿Y eso qué tiene de malo? No hay de malo En tener un nombre Que tengan todos ¿Qué hay de malo? Eh, bueno Es aburrido, supongo Es decir Si todos lo tienen Entonces, ¿cuál es la gracia? No me molestaría Solo por una vez Tener el mismo nombre Que tienen todos Es como esas luces del cielo Todas parecen iguales Desde aquí Pero esos No los hacen menos hermosas Eh, supongo que tienes razón ¿Qué crees que serían ¿Alguna vez has hecho Un conejo de estrellas? ¿Como una constelación? Sí Eh, otras cosas Sí Pero nunca he probado Un conejo ¿Quieres saber ¿Quieres saber qué es hacer uno? Claro Hacemos las mejores constelaciones del mundo Veamos ¿Quién hace una ¿Quién hace una primero? Oh, ok Comencemos con las Cuentas Comencemos a la cuenta de tres Tres, dos, uno Y con Ya veo Eh, ¿dónde? En el cielo Eh, pero ¿En qué parte del cielo? Piensa en grande Eh Más grande que todas las demás No lo sé Espera un segundo Espera un segundo La veo Dime qué ves Ahí, ¿verdad? Ahí están las orejas Y la cabeza ¿Qué más? Y ahí Ahí están las patas Sí, ¿qué más? Y Y la luna La luna es su gran Pancita redonda Ah, eso explica Por qué hacía Esos conejos extraños ¿No? Eso explica Por qué Cuando Cuando estaba en la cama Hizo un conejo así Amarillo y azul De la cabeza Y los pies Por eso hizo eso ¿Verdad? Por eso hizo ese conejo Así Blanquito Por el pecho Cabeza azul Y piernas azules Para que recordara El primer momento En que se conocieron ¿Y qué crees que son realmente? Las estrellas Digo Esto Nunca se lo he dicho a nadie Pero Simplemente he creído Que eran faros Miles de faros Pegados al lado De lo Pegados al otro lado Del cielo Wow Entonces debo de estar Todo muy animado Ahí arriba No No lo está Puedes ver A las otros Puedes ver a los otros faros Desde ahí Y quieren Habla con ellos Y quieren Perdón Y quieren hablar con ellos Pero no pueden Porque están demasiado lejos De ellos Como para oír Lo que dicen Lo único que pueden hacer Es iluminar Desde lejos Así que Eso es lo que hacen Iluminan con su luz Hacia los otros faros Y así a mí ¿Por qué a ti? Porque algún día Voy a ser amiga De uno de ellos Esa bolsa ¿Qué tiene adentro? Oh Es el premio Que gané En aplasta topos ¿Alguna vez Has jugado? Lo he intentado Pero soy muy torpe ¿Qué ganaste? ¿Gané un Algo? No sé Ni siquiera Qué es ¿Qué es eso? Es una pelotita ¿Verdad? Oh Es una especie De pato Oh Es el Ormitorrinco Que tenía la chica Desde que era Adolescente Oh Así que en verdad Estaba enamorado De este tipo Desde que lo conocí En la feria Lo malo es que El idiota No supo nada Porque Por el trauma Y por los Anal Lo voy a decir Analgésicos Porque no me acuerdo Cómo se llaman Anivalíricos No me acuerdo Cómo se llaman Por esa medicina Droga ¿Puedo verlo? Tiene un aspecto Muy raro Ojalá pudiera Ganar uno ¡Johnny! Oh Esa es mi mamá Gritando Toma ¿Sabes qué? Quédatelo Es tuyo ¿Mío? Claro Puedo conseguirme Otro No me gusta Alardear Pero soy el mejor En ese juego Hace un rato Estabas gritando Como el niño pequeño Que estaban ganándote El tren de juguete ¿Vendrán? ¿Vendrás el año que viene? Sí ¿Y tú? Sí Miremos Mismo lugar A la misma hora Mismo lugar A la misma hora Todos los días En el mismo canal Sí Claro Pero Y si te olvidas O te pierdes Entonces podemos Podemos reencontrarnos En la luna Tonta O Por eso Quiere ir a la luna ¿No? Por eso de viejito Quiere ir a la luna Algo Según lo que me dicen Cuando ya son viejitos Algunas personas Y están así A la punta de morir Las personas recuerdan Cosas O sea No es así como que Recuerdan Recuerdan De su pasado Sino que Como un impulso Como que algo Que quieren que pase Pero no saben Si va a pasar Quieren Quieren hacer algo Mejor dicho Quieren hacer algo Pero no recuerdan Por qué quieren hacer eso Él recuerda Que quiere ir a la luna Porque quiere Reencontrarse con River Después de su muerte Y justo en el Ombligo del conejo Johnny Ya voy Oh vaya Me dejaba Mi pelota De malabra De malabares En la bolsa Dijiste que eras Torpe ¿Verdad? Tal vez te ayuden Increíble que River River recordara eso Desde que eran pequeños En serio Desde que eran pequeñitos O sea River tenía esa promesa Todos esos recuerdos Desde que era pequeña Pobre de Johnny O sea Se casó con él Se casó con él Por esas promesas Todita esa cosa Pero Al ver que había olvidado Todo lo que era O sea La promesa de la luna De que había regalado Ese muñeco La pelotita Todito eso Lo había olvidado Por eso le parecía extraño A ella Y menos que él Porque no podía recordar nada Si algún día Se pierden Espera Eso quiere decir No me digas Que no lo veías venir Y yo que pensaba Que iba a ser Una historia inesperada De los sueños De la niñez Tendría que haber sabido Que una mujer Vendría Y lo convertiría En una cursilería Supongo que ahora Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Para enviarle a la luna Espera ¿No vas a hacerlo De verdad O sí? Es nuestro trabajo Neil Es para lo que Nos contrataron ¡Maldita Maldición Eva! ¡Espera! ¿Qué es lo que va a hacer? Eva ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la doctora? ¿Mmm? No sé Ok Otra vez ese sonido Maldito Ok Estamos en su adolescencia O mejor dicho Su niñez Su niñez Después Pues temprana No, no, no No me acuerdo como se dice Antes era solamente Niñez Adutez Adolescencia Y todo eso Sé que estás aquí Luna Recibido Ok Ya que estamos ya cerca Del final final Voy a ver esas notas Que quiero ver Luna Objetivo Donde Johnny River Se deben reunir Si se separan Un animal Atropellado En el día Que la boda De Johnny River El faro Abandonado De al lado Del acantilado Los relojes De la casa de Johnny No hacen ruido La favorita de Johnny Lo que River Lo que River Le dio a Johnny Conejo de papel Acrofobia Algo que Aparentemente Johnny y River No tenían O sea Miedo a las alturas Claro Porque eso estaba Acerca a un acantilado El lugar donde se encontraban Animorfos Los libros favoritos De Johnny En su infancia Más bien De Joey Tony After ¿Quién? El autor De la serie de libros Sobre los De los síndromes De River Tony After Salva vidas Sí Para que cuando estás Viendo porno Oye, mire Pones eso Ponemos otra cosa Joey El hermano gemelo De Johnny Falleció desde la infancia Doctor Neil El tipo simpático Una droga Que Una droga Con el Con el Efecto secundario De ocultar Recuerdos Al interferir Con Las hormonas De estrés Animorfos Los libros Favoritos De Joey En su infancia La fritud De Samuel La favorita De Joey Sonido de reloj Algo que River No soporta Ok Lo ya no sabemos Porque no soporta Los sonidos ¿Verdad? Esto es tu culpa Es culpa tuya Es culpa tuya Ok, vamos a ver Por acá debe estar ¿No? A ver Ahí está Johnny Estoy haciendo Esto por Todo esto por ti Bastardo Bastardo Generado Artificialmente A ver ¿Puedo hacer algo Con el amigo? No, no puedo hacer nada Con el amigo O sea que tengo que ir ¿Qué va a hacer La doctora? Tengo que saber Qué va a hacer Ok, no sé Qué pasó A ver Por aquí No hay nadie Por acá al otro lado Ya estamos a la mitad Y solamente pasó media hora Doctora Date la vuelta Neil Sé lo que planeas hacer Ya sé lo que sabes Ya sé que lo sabes Ah sí Bueno Yo sé que tú sabes Que yo sé Mira Nuestro contrato Es mantener Mandarlo a la luna Y la única forma De que eso pase Es si Johnny Tiene la motivación Para ello Pero si eso implica Borrar a River Entonces ¿Qué sentido tiene? Va a borrar a River De su memoria La razón por la que Él quiere ir a la luna Para Es para reunirse Con ella Es porque Ella murió Lo sé Pero estamos Legalmente obligados Por contrato A ser específicamente A la mierda El contrato No escogiendo No escogí este trabajo Para hacerle sentir Miserable Eva No No sé tú Pero yo Me apunté Para ayudar A los malditos viejos A morir felices Yo también Y me gusta este trabajo Pero si vamos Pero si vamos Pero si vamos directamente En contra de nuestras Obligaciones legales Vamos a terminar En el juzgado A pelearemos Sabemos que Johnny Que sería más feliz De no ir a la luna Johnny sería más feliz Con un motivo De sus Tangentes Alternativas En la vida Neil No estamos aquí Para jugar a Dios Nuestro trabajo Es darle lo que Él pidió Pues ocurre Que nosotros Sabemos lo que Él quería mejor Que él mismo Mira Solo me arriesgo A perder a River Porque creo que Ella y ¿A qué te refieres Con arriesgar? La estás borrando Además Voy a Compensárselo ¿Compensárselo ¿Cómo? Mierda Ya se está moviendo Nos estamos quedando Sin tiempo Oye Vuelve aquí Solo confía en mí Oye Lo dices Lo dices La que me empujó Del maldito faro Coño ¿Qué pasa? Ha cambiado Acabas de Coño Maldita Maldita información Lumínica Abusar de tus poderes No desactiva Por completo Mis controles Eva Oh Trampas ¿En serio Eva? Solo Trato de ganar Tiempo Cielos Gracias por avisarme Wow ¿Qué fue eso? Wow No jodas No, 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 no No voy a caer en esas trampas No voy a caer en esas trampas azulas Uy, mierda Eso que estás tirando Es un maldito Es un material muy caro Lo que estás tirando Es un material muy caro En serio Estate quieto Y espera que termine Oh, vete al infierno Mierda Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar ¿Por dónde tengo que llegar? Mira No No me hagas salir de esta cosa Y desconectarte Realmente te arriesgarías A distorsionar Tus recuerdos Sus recuerdos Tal y como están Joder Déjalo Por favor Esto no llevará mucho Ah Otra vez No Oh Ven y encuentra El final del pasillo Encuéntrame al final del pasillo Tengo que llegar Mierda Otra vez Estas cosas En serio No sé si esto es Parte del juego O algo Oh, mierda Oh, me estás tomando El pe ¿Te parece Un chiste esto, Eva? Cielos No son Solo Evas No son solo Eva O zombies Son zombie Evas Mal chiste Mal chiste No os acerquéis Estoy armado Tomen 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 Mamonas Tomen Tomen esto Tomen esto Tomen esto Y esto Tomen esto Joder, ahora tengo que estar Mierda No, jodan Huevotes Tomen esto Uh, esto Esto sirve para algo Después de todo Esto sirve para algo Después de todo Coño Hay un montón Joder Ah, joder A un lado Atrás 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 De mi Coño Atrás 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 Joder Esto se pone Más estúpido Muérete 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 Joder Joder Hay un montón Hay un montón Hay un montón No sé si podré Adivinarlos Mayday Mayday Joder Es en serio Eva Ok, esto es estúpido Eva Me estás jodiendo Bastante De los juegos Poder A ver, a ver, a ver Tengo que pensar bien Ya estamos repitiendo Lo mismo Aburra al trigo Todos están Todo Todo esto Va en círculos Coño Tengo que pensar En algo De haber Algo que O A la mierda Con esto Toma ¿Qué? Vamos A Refragmentar Estos recuerdos Estos recuerdos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Creo que ya se les acabó La Sus ¡Mierda! Eva ¿Qué ha pasado? Eva Eva Johnny ¡Espera, Johnny! ¡Órale! ¿Qué más? Mil Miles de faros Pegados Al otro Lado del cielo Ahora Toda la estructura Está arruinada Coño Todos sus recuerdos Están Desfragmentados Todos ellos A ver, a ver ¿Qué tenemos? Uy, lo conejoso Oh, mierda Se acabó, River Ya no estará Ya no estará Sola No solo No solo es que no quiero Le ayudará Le ayudará a enfrentar Su problema Preferiría no hacerlo ¿Y eso por qué? Le ayudaría a enfrentar Sí, sí, sí Preferiría no hacerlo ¿Y eso por qué? Todo es aborretería Ok, vamos a ver Por acá ¡Órale! ¿Está en serio? ¿Qué tenemos por aquí? A ver Lo siento, amigo ¿Y estos? Están bailando Todos sus fragmentos Sus recuerdos Están muy, pero muy alterados Espera, conejito ¡Hola! ¡Ay, mierda! ¿Ese es Joey? Hola Espera, no te vayas Soy Johnny ¿Cómo te llamas? ¿Tu lugar? Oh, lo siento No quería ocupar Este lugar Solo para mí Soy Johnny ¿Cómo te llamas? Soy Johnny ¿Cómo te llamas? Pero el que murió No fue Johnny Fue... Joey Joder ¿Qué más tenemos? Mira Fue hace mucho tiempo No hay fecha Ni hora, Johnny No hay fecha Ni hora, Johnny Ok, eso está Se está descontrolando Todo esto Se está descontrolando Y llevamos media hora Y no sé Creo que tengo que buscar Otra batería Porque creo que esta batería Se ha descargado O algo Cuando se fue la luz Ok, esto parece mucho a Matrix En serio La Matrix parece mucho Hola, Neil Morfeo En serio No se jodan con la Matrix ¿Qué? Soy Eva, idiota No me digas Somos los únicos aquí Escucha Lo que sea que has estado haciendo Detente Tal vez no sepamos Lo que Johnny quiera Pero sabemos Lo que no quiere Y lo que no quiere Es exactamente Lo que está acelerando Ya está hecho, Neil Ah, mi espalda Siempre me duele Cada vez que estoy En esta silla ¿Por qué no sales ahora? ¿Qué has hecho, Eva? ¿Qué has hecho? Tengo que ver ¿Qué es lo que ha hecho? Ay, mi trasero Me mata Ok, esta es su clase ¿No? ¿Puedo ver otras partes De la clase? No Parece que no A ver, vamos a ver por acá Ahí está la clase de No puedo interactuar con él Para poder ver sus recuerdos Ahí está, Eva ¿Qué has hecho? ¿A ver? ¿Qué has hecho? Relájate Solo está yendo a otra parte Oye ¡No! ¡No! No me deja salir No es parte de su recuerdo ahora ¿Sabes? Una cosa es desactivar Mis controles Para hacerme comer aceitunas Pero ahora Te has pasado de la raya Lo siento Pero no llegaremos a nada Si sigue resateando el recuerdo En este momento Esta es la única manera Solo te pido que confíes en mí Así que por favor Cálmate y espera aquí Estos Entonces suéltalo de una vez ¿A dónde vas? Hay una última cosa que debo hacer Teatrera No hay necesidad de visualizar una puerta ¿Por qué tanto melodrama, Neil? ¿Por qué luchas tanto por esto? Déjalo No hay tiempo Todo va a salir bien, hombre Solo date la vuelta Ok Ok Ey, ¿qué hay ahí? Perdón Oye Maldito Eje Hola Are Ya no está ahí Como no pudo pedirle una cita a River en ese momento Todo va a cambiar Ya no está ahí Lo siento, chico Como ella ya no está ahí Ya no puede Ya no hay recuerdo En serio Ahora solamente media hora Te recargué desde toda la noche ¿Cómo es que solamente dura una media hora? Tengo que cambiar esta batería Tengo que cambiarla Ya está hecho Vamos Se quedarán Se quedarán con las mejores mesas Son todas iguales Y el os Nah, Joey tiene razón Las que están cerca de la cocina Huelen mejor Ok Entonces esto es lo que hizo Esto es lo que hizo Eva, ¿verdad? Le devolvió a su hermano O sea No dejó que existiera el accidente Y él creció Con él Totalmente Y la recarga El de aceitunas Puede solo unas pesos Para que era solo a unos pasos ¡Ah, aceitunas! No hubo trauma Así que no pudo haber hecho eso, ¿verdad? Salvarlo no lo justifica Siempre puedo encontrar otra River, Neil Pero solo tendrá un hermano Vamos Estamos estorbando Pero entonces ahora todo ha cambiado, ¿no? Como no conoció a River No tiene ese recuerdo de De ir a la luna Y tampoco no está el recuerdo de eso De la muerte de su hermano O sea, le vamos a dar nuevos recuerdos Por haberle devuelto a su hermano El día que han ido al cine juntos Ya no existe Han ido los tres amigos Junto con su hermano A ver una película, ¿eh? Y ahí está Y ahí está el hormito rinco ¡Ay, lo borró! ¡Ay, el día que fueron ahí Corriendo los dos juntos En caminos ¿Cómo se llaman? Los caballos Están yendo en coche al parecer Sí, ahí está Se están yendo en coche Una estrella de pop Un escritor Un bombero ¿Y tú, Johnny? Un astronauta Todavía tiene el recuerdo Para ir a la luna, ¿verdad? A ver, perdón Quiero mover esto Porque no está bien puesto Claro, no hubo accidente No hubo boda, ¿verdad? No hubo boda Al parecer los dos Siguen viviendo con su madre Vamos a jugar fútbol Él está estudiando Para ser astronauta Y él está leyendo muchos libros Se está entrenando Vamos Si se puede Él lo está haciendo El parque No ha ido a la promesa, ¿verdad? Ha enviado una carta Es una carta, ¿no? Sí, es una carta Ahora se está yendo Ese es nuevo Esa Toda esa escena es nueva Ah, está enviado Ha Ha estado enviando cartas Para ir a la luna Desde que era joven, ¿verdad? A la NASA De seguro El día de la librería El día de la librería Ah, al parecer el hermano de Joy, de Johnny Joy Se ha vuelto un buen escritorio En sus recuerdos, claro Tuvo a su hermano Tuvo una llamada Y todo lo que se ha vuelto Y todo lo que se ha vuelto Y todo lo que se ha vuelto Parece que fue seleccionado para ir a la luna Ahora están teniendo nuevos recuerdos Ha llegado Ese debe ser otro amigo O debe ser el padre Una de las dos NASA Logró su sueño Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Ya estamos en su adultez Bueno, su adolescencia, mejor dicho Y al final lo logró, ¿eh? Parece que Parece sorprendido ¿Qué pasó con Siempre tendremos éxito Porque somos geniales? Esto no es un éxito Oh, anímate Estamos en la NASA No nos queda demasiado tiempo Al menos echemos una ojeada ¿Qué tenemos por aquí? No podemos irnos Así que Tiene que haber algo por aquí A ver, vamos a ver Por favor, espere aquí Enseguida vendrá alguien Y le guiará Un libro ¿Qué será? A ver A la luna La historia de un soquete Que intenta Convertirse en astronauta Una novela de Joe Wills No puedo creer Que esta porquería vendiera Esto es el mundo Esto no es el mundo real, Neil Es cierto Acá pudo haberlo cambiado todo Qué patético Todo esto solo por una chica Sabía que dirías eso, Neil Qué patético Todo esto por solo una chica Así me gusta Es bueno tenerte de regreso Sí, sí Está muy deprimido El pobre A ver Qué tenemos por aquí Hay una foto Astronautas Bla, 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 bla Vale ¿Puedo irme de aquí? Vamos a ver Qué tenemos por aquí Puede seguir explorando No hay nada aquí Así que debe haber algo por acá ¿No? Me quiere cuatro barras de enlace Para recuerdo Para proceder Cuatro barras ¡Ah! Vamos a ver Puedo entrar aquí Vale Vamos a ver Eh Soy yo O este O este ascensor Es más pequeño Por dentro Piso Piso dos Vamos a ver todos los pisos A ver qué nos encontramos Vamos a ver ¿Qué es esto? No me dice Tal vez sea el ascensor que va al cohete Este es el centro de control de misiones Todo se ve tan futurista No hay mucho en este momento Pero un día lo verás funcionando en vivo ¿Cómo que esperaba ser a Zordon en esta pantalla? ¿Cómo que esperaba ver a Zordon en esta pantalla? No está aquí ¿Eh? ¿Qué? Andando No hay mucho que en este momento Pero un día lo verás funcionar en vivo Ya ha pasado 45 minutos Se va a acabar la batería Y si me jode la vida Tengo que encontrar otra batería para esta cámara En serio se habrá descargado Bueno ¿Crees que el aterrizaje en la luna fue? No Ni No No empecemos Piso tres Vale Veamos el piso tres ¿Qué tenemos aquí? A ver Sus registros son excelentes Pero tendremos que monitorizar atentamente Su estado en las próximas sesiones Ok O sea Literalmente tiene que hacerte pruebas de eso De girar Esas cosas de girar Para ver si no vomitas Cuando estás en medio En media En media constelación Y aquí está En medio Si pasa que está alguna Y aquí está la centrifugadora Si tienes suerte Algún día Aprenderás a odiarla Ah sí La cosa Esa que gira Tampoco está aquí ¿De qué estás hablando? Vamos O no nos queda mucho tiempo Y si tienes suerte Algún día Aprenderás a odiarla Vamos a ver ¿Qué más tenemos? A ver Solamente queda un piso Vamos a ver Queda solamente un piso Espero que la NASA real Tenga mejores ascensores Piso cuatro Ok Ok el último piso Vamos a ver ¿Qué tenemos? Por acá es el único camino Que hay A ver La lanzadera Aún está en mantenimiento Solo podemos verla Desde aquí Uy Esto no está bien Quizás No hemos dejado algo Eh Tienes Que mejorar Tus dotes De comunicación ¿Ah? La lanzadera Aún en mantenimiento Me olvidé un recuerdo O algo Porque ¡Wow! Sí ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? La punta Y el final De la lanzadera Estoy de acuerdo Oh Qué lástima Que me das Lo que no puedes ver De esas partes Qué lástima Que dan Lo que no puedes ver Pueden ver De esas partes ¿En serio? Pues sí Sobre todo La nariz Arriba del todo Seguro que cuando termine Ya no parecerá El mismo La misma Sí Es una ocasión única Ya tenemos cuatro Ya tenemos cuatro Puedo volver al primer piso Y ir a esa puerta A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos de aquí Vamos de aquí Primer piso Listo Vamos de aquí Según esto Ya se puede entrar Ya Veamos qué tenemos Me pregunto Me pregunto si la NASA real Se parece a esto Probablemente no Está construida A partir de las ideas De Johnny Ah sí Una wiki De hechos reales Y de cuentos De hadas Personales Se ve Todo desde aquí Es raro Oír pájaros Y no ver ninguno ¿Qué está esperando? Lo siento Neil Pensaba que sería posible ¿Qué? Ahí está Johnny Y esta es la sala de recreo Esta es David Especialista de misiones Encantado de conocerte Al menos En la NASA Supongo Al menos Entró en la NASA Supongo Creo que al final Lo consiguió Incluso si lo hizo Unos pocos años No bastarían Para ser astronauta Busquemos rápido El último enlace Entonces Odiaría Perdonarme Al final ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el tiempo? No No lo sé ¿Pero qué? River Ah y aquí está Nuestra nueva recluta River River ¿Verdad? Me alegra Tenerla a bordo Así que al final Si se conocieron Después de todo Hola Soy John Casi creía que ella no Pero ¿Qué mierda Eva? Pero La borraste No Te lo dije Solo la moví ¿La movió? Lo que ella hace Con su vida Aún es cosa Suya Pero Este nuevo mundo Basado en Información pública Y las ideas De John Y como Los datos De River Como persona No permanecen Al dominio público Todo viene De Johnny O sea Que él tiene La idea De que cuando Entró a la NASA Se encontró De nuevo Con River Porque eran Nuevos reclutas Pero incluso así Eso solo Aumenta Las posibilidades ¿Cómo sabías Que iba a funcionar? No lo sabía Podría haber Ido muy mal Lo sabes Nunca Te ha gustado Correr riesgos Neil Digamos que He ganado Esta ronda Aún tenemos Dos cascos De sobra ¿Verdad? Johnny Agradecerá Algo de compañía Vámonos De aquí Vámonos O sea Que al final Ellos dos Se conocieron Al parecer Johnny River Estaban Destinados Aún En Recuerdos En Conocerse La canción Desde cuando Hay un lugar Para poner pianos En la casa La compuso Él Supongo Según parece Muy repetitiva En mi opinión ¿Cómo se llama? A la luna Me gusta el nombre Es un mejor título Que es para River Al parecer Estaban haciendo Esos Prácticas ¿No? Sus prácticas De cómo Pasar Todo esto De la luna ¿Listo? Listo Ahora vamos a entrar A los recuerdos De Johnny Todos Estamos De vuelta Vamos allá Casi un segundo De diferencia Entre la cámara Y el Y esto Anda Así que al final Si logró terminar La canción Cuando no era repetitiva Oh Ahí estáis Vosotros dos Deberíais Descansar Mañana es El gran día Los dos Ahí están Todos juntitos Ya por fin Vale Estamos en el Mierda Si solamente Hubiera durado Hasta una hora Pero ya está El rojo Vivo Sé que es una Mamada Terminar un gameplay Aquí Pero por Dios Perdonen por esto Vale 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 Sé que es una Mamada Terminar un gameplay Aquí Cuando ya estamos O sea cerca Del final Pero no puedo hacer nada De esta maldita cámara O sea no sé Que le pasa La batería Porque un día La puse a cargar Cuando se fue la luz No sé si habrá sido El voltaje o algo Pero la cámara Solamente una hora Una maldita hora Si conté un minuto Ni siquiera una hora Antes duraba Una hora y diez minutos Cuando se cargaba Un día entero No sé que le pasa Pero bueno Espero que se haya gustado Este gameplay Nos vemos en la próxima Con otro tiempo Con su tomorro Hasta la próxima Y nos vemos Con el último gameplay De Ture Moon Hasta luego Bye 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 bye